¿Y cómo está Matthew Perry? Esta ha sido la pregunta que más he oído. Y comprendo perfectamente por qué tanta gente me la hace. Quieren muchísimo a Matthew. Y quieren que esté bien. Igual que yo. Tal vez si llegáis hasta el final de este vídeo, podáis llegar a comprender, o quizá no os extrañe tanto, el reciente fallecimiento de Matthew Perry, que nos ha dejado a todos un poco en shock. Como dijo Lisa Kudrow en el prólogo del libro de Matthew Perry, que sacó el año pasado, contra todo pronóstico ha sobrevivido, pero no sé la de veces que estuvo a punto de no conseguirlo. Me alegro mucho de que estés aquí, Mati. Bien hecho. Hace unos pocos días nos despertamos con la noticia de que Matthew Perry, el actor de Chandler en Friends, la mejor serie de la historia, y uno de los mejores personajes cómicos que jamás se han escrito, había fallecido. Y no hace ni un año que me leí su autobiografía que salió llamada Amigos Amantes y Aquello Tan Terrible. Y me pareció tan honesta, me pareció tan guay, que él se abriese en canal. Porque hay muchos pasajes de la historia que no le dejan a él bien, ¿sabes? Entonces probablemente muchas otras personas o lo saltasen, no comentasen algunas cosas, o directamente se inventasen una historia distinta. Pero desde luego que no es el caso de lo que aquí pone, porque muchas veces dices, ¿por qué hiciste eso? Bueno. Y no quiero que este vídeo sea un a las 2, el especial Paloma va por ti. A las 4, el especial siempre Paloma. Y a las 7, Paloma homenaje a la más grande. Y a las 10 en Pranksteins. Adiós Paloma, adiós. No quiero eso, ¿vale? Si visteis hace unos días el vídeo que hice comentando la vida de Britney Spears, voy a intentar que el tono del vídeo sea parecido, aunque por supuesto, siempre desde el respeto. Por favor, que nadie se piense que me estoy riendo de la situación ni nada por el estilo. Me cuesta mucho ponerme serio, pero me parece súper interesante contar esta historia para que todo el mundo lo conozca y para que exista un contexto de lo que le ha pasado. Que realmente no se sabe lo que ha pasado, ¿eh? Al menos en el momento en el que estoy grabando yo el vídeo. Pero bueno. Hay gente en mi casa, por tanto, de vez en cuando vais a escuchar voces, pero que no hay poltergeist ni nada, ¿vale? Son todos familiares. El libro de Matthew comienza con un prólogo escrito por él mismo que dice Hola, me llamo Matthew, aunque seguramente tú me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Mati y debería estar muerto. A lo que el actor se refiere en este momento es que en muchos momentos de su vida ha estado al borde de morir. Hay dos momentos exactos en el libro, más o menos por el final, en los que vais a decir ¡Madre mía! Pero para conocer esta historia hay que empezar por el principio, por supuesto, y a eso nos vamos. Matthew o Matthew, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo voy a decir indistintamente, ¿eh? Para hacerme el chulo, como que tengo yo pronunciaciones de distintas partes de Estados Unidos. Matthew nació en Massachusetts. Solo para joderme a mí, porque es el único estado que no sé decir. Massachusetts. El 19 de agosto de 1969, un mes después de que el hombre llegase a la luna. A ver, ¿cuántos nacisteis el 19 de agosto? Venga a los comentarios, todo el mundo. ¿Yo? ¡Qué fuerte! Justo ese día yo también. ¿A que te interesa un mojón que te cuente cómo se conocieron sus padres una fría noche de enero? A que se... Me da igual, te lo voy a contar igual, o sea, espérate. Imagina, Ontario, 1966, una mujer llamada Susan, que está estudiando en la universidad, se presenta al certamen de Miss Reina de las Nieves, que precisamente hacen en la universidad, una noche al año, ¿vale? Pues va y gana la tía, porque es que no hay mujer más guapa que ella en el planeta. Es un espectáculo. Y ahora damos un salto hasta el año siguiente, también al mismo certamen, cuando esa mujer tenía que entregarle el premio a la siguiente ganadora. Era un evento a lo grande, había bandas, había batucadas, había chocolatada para los niños, de todo, había de todo. Y había también una banda de músicos. La banda en cuestión se llamaba Serendipity Singers y el vocalista principal era John Perry. Enseguida empezó un coqueteo entre ambos, porque eran las dos personas más guapas del mundo, esto lo dice su hijo, pero bueno, nos lo vamos a creer. Eran las dos personas más guapas que había en el planeta Tierra ahí por los años 60, y el destino quiso que esa noche a causa de una fuerte tormenta de nieve, la banda Serendipity Singers no pudiesen salir de la ciudad, y el vocalista John pasase la noche junto a Susan. Dos años después, los dos vivirían en Massachusetts, y nacería su primer y único hijo en común, Matthew Perry. Cuando nació era un niño muy gritón, se pasaba todo el día gritando, pero porque tenía unos fuertes dolores provocados por unos cólicos en el estómago. Así que le llevaron al médico, y lo que hizo el médico fue darle unos calmantes. Como podéis comprender, en la historia de un adicto, hay muchísimos nombres de diferentes estupefacientes. Voy a tener que decirlos así un poco por encima, porque ya sabéis que si no... En este caso el pediatra le dio Barbie... Tú, Barbie tú, que es un medicamento bastante fuerte, que se utiliza para calmar la ansiedad, ¿no? Y bueno, se la dio a un niño recién nacido, a un niño de dos meses, para que claro, cada vez que se ponía a gritar, porque le dolía la tripa, pues bueno, toma, a dormir, y ya, no gritaba. Qué solución, ¿no? Pero el amor de ese matrimonio no duró mucho, y cuando Macio tuvo los nueve meses de edad, el padre, la madre y él, se fueron en el coche, hasta Canadá, donde había vivido toda la vida su madre. El padre dejó allí a la madre y al niño, y él se volvió. Tú imagínate un viaje de cinco horas y media, o seis horas, con tu ex, con el que ya no te soportas, y estando así, en coche, ¿no? Eh, 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 aunque Macio supone que en ese momento la madre intentó quitarle un poco de hierro al asunto, diciendo que vamos a estar muy bien, y tu padre está ahí, está trabajando tu padre, se ha ido a trabajar, que era verdad, se había ido a Los Ángeles a desarrollar su carrera como actor, ya no era cantante, ahora era actor. Pero aún así probablemente, el hecho de que su padre lo abandonara cuando era muy... Eso ha sido un exorcismo fijo. Emily Rose. El hecho de que su padre lo abandonara a tan pronta edad, probablemente supuso para él después un problemilla que le llevó a no querer reestablecer vínculos con nadie. Cada vez que tiene... Esto os vais a dar cuenta porque os lo voy a contar a lo largo del relato, pero bueno, cada vez que él intenta establecer un vínculo romántico con alguien, corta la relación, por miedo a que la otra persona le deje y le abandone. Y entonces prefiere él no pasarlo mal y decir que lo dejamos y ya está. Que así también lo está pasando mal, pero bueno, en su cabeza esto tiene sentido, vale. Su madre además trabajaba muchísimo, era la secretaria del primer ministro de Canadá, en todo esto imagínate, todo el día fuera de casa, él estaba con sus abuelos, y cada dos por tres pasaba un avión y decía, en ese avión va mamá, como diciendo, se está yendo, me está dejando aquí solo, abandonado. Esto me ha dado un poco de pena. También me ha dado mucha pena que cada vez que la madre se echaba un novio, para él era como su padre, y desarrollaba un vínculo que cada vez que después lo dejaba la madre con sus novios, era como, otra vez me ha dejado mi padre. ¡Qué horror! Es cierto que su padre le llamaba todos los domingos y hablaba un rato con él, bueno, pues está bien. Pero realmente era curioso porque veía más a su padre en la televisión que en persona, porque su padre había sido la imagen del anuncio de Old Spice, un champú, ¿sabes? De estos que huelen un poco a señorón, está muy bien, pero huele. Y en el anuncio salía con un supuesto hijo y con una supuesta mujer, y claro, Matthew Perry veía el anuncio y decía, pero, papá, papá. Cuando tuvo cinco años, su madre le metió en un avión, solo, fue un menor no acompañado, le metió en un avión, desde Canadá hasta Los Ángeles, para que fuese a estar con su padre, y al volver, vamos, estaba flipando, porque su padre era caíñoso, era gracioso, era la hostia, claro, imagínate, estando cinco días con él, o lo que estuviese, una semana con él, qué guay es papá, papá el mejor. Así que se pasó el resto de cumpleaños, hasta ya bastante avanzada edad, deseando cada vez que soplaba las velas de la tarta, que sus padres volviesen a estar juntos. Pero a los ocho años, su madre consiguió un trabajo como presentadora de televisión, algo que se le daba bastante bien, aunque luego la despidieron por una chorrada, sin más. Y allí conoció a otro presentador de televisión, con el que acabó casándose, y teniendo a la primera hermana de Matthew. Y en ese momento, aunque él quiso muchísimo a su hermana Katelyn, desde el principio, desde que la vio la cara por primera vez, se empezó a dar cuenta, o empezó a creer, que estaban formando una familia, en la que él no estaba incluido, probablemente por no ser del mismo padre. Y ahí empezó a portarse mal. Era el malote. Las notas le iban fatal, prácticamente no iba a clase, tenía muchas peleas, se pegó con el hijo del primer ministro de Canadá, con el que había estado trabajando su madre, que luego resulta que el hijo se convirtió en el primer ministro de Canadá y tenía su mando a todo el ejército. Entonces dijo, como que nos llevamos bien ahora y nos queremos, no, gracias, un besito. Total, que a los 12 años se fueron para Ottawa, que para los que no lo sepáis es la capital de Canadá, un ratito para el quesito azul del trivial, y allí Matthew empezó a estudiar en una escuela, en un colegio de chicos. No había chicas, era un colegio únicamente masculino. Y en ese colegio se hacían representaciones teatrales y a él le tocó un papel que, bueno, encantó a todo el mundo. Es que cada vez que salía él en escena, todo el mundo se reía y había mucha gente que estaba ahí en plan, bueno, pues mi hijo está actuando, pues vendré a verlo, pero sin más. Y cuando salía él, jajajaja, se partía en el culo, vamos, que nunca he entendido esta expresión porque precisamente el culo es lo único partido que tenemos en el cuerpo humano. Pero ese éxito, ese éxito, no hizo que su actitud cambiase, siguió portándose bastante mal, robaba, delinquía, eh, era... un poco chungales. Tenía un hobby que era el tenis, se le daba bastante bien, de hecho llegó a entrar en el ranking de los mejores jugadores de Canadá, pero bueno. Tristemente a los 14 años sucedió un hecho que marcó el resto de su vida y es que estando con sus dos amigos, que eran dos hermanos, que también era un poco así del rollo de... Estaban en el jardín de su casa, la casa estaba sola, no había nadie más, y de repente se les ocurrió la idea de ir a comprar bebidas alcohólicas. 14 años, eh. Fueron, compraron seis latas de cerveza y una botella de vino blanco. Los gemelos se quedaron con las latas de cerveza, se las bebieron, y él se apañó toda la botella de vino blanco. Entonces, al rato, los gemelos estaban vomitando por todas partes, y él, él estaba tirado en el suelo, mirando al cielo y pensando, por fin soy feliz, ¿qué ha pasado? Ahora mismo no tengo preocupaciones, es lo que llevo deseando toda mi vida. Tres horas le duró el pedo, no te digo más. Sí que es cierto que probablemente estás pensando, vale, a partir de ahí ya empezó a beber y empalmó con toda su vida. No, ¿vale? Aunque ese momento fue muy feliz para él, era el momento más feliz que había vivido en su vida, teóricamente, al menos es el recuerdo que él tiene. Bebía de manera muy esporádica, nada, todos los días, venga, no. El tiempo siguió pasando, su madre tuvo otra hija, y esto, él la seguía queriendo igual, o sea, volvió a ver a la nueva niña y dijo, ah, la quiero muchísimo, pero siguió afianzando esos muros que él pensaba que estaban construyendo a su alrededor y que le distanciaban de lo que era la familia, o sea, la familia era el matrimonio de los dos presentadores, su madre y el presentador y las dos niñas, y él estaba por ahí, ¿no? Al final tenía una edad muy distinta, las otras eran recién nacidas, y sentía que solo estaba dando problemas, porque al final era como, han robado en no sé qué sitio, le han pillado fumando, por tanto, en ese momento, toma la determinación a los 15 años de irse a vivir con su padre a Los Ángeles. Esto desoló tanto a su madre como a sus abuelos, que fueron a decirle varias veces, le gritaron diciendo, tú sabes el dolor que nos está causando, que te vayas, pero es que él quería ser actor, y bueno, al ser su padre ya actor, más o menos, tampoco estaba triunfando demasiado, pero bueno, su padre ya conocía gente que probablemente le pudiesen enchufar en cualquier parte. Sí, el nepotismo funciona en todas partes, en Hollywood, y en tu barrio también, vamos, en tu empresa, aunque no. Llegó a Los Ángeles el verano de 1984, justo el año en el que se celebraron allí los Juegos Olímpicos, que en el aeropuerto estaba, bueno, todo el mundo ahí con las pesas, no sé qué, el balón en la mano, todos los deportistas, y él, bueno, pues también estaba por ahí. Sí que es cierto que él jugaba el tenis, pero claro, cuando llegó a Los Ángeles, se dio cuenta de que el nivel de Canadá y el de Los Ángeles, el de Estados Unidos, que no era el mismo, precisamente no creo que fuese a entrar en el ranking de los mejores jugadores del país. Y ahí sí que bebía frecuentemente, oye, pues lo normal, ¿no? Somos jóvenes, está 15 añitos. Vale, bueno, su padre le matriculó en una escuela muy cara para que acabase sus estudios, apuntó al grupo de teatro, hacía sus obras, si se dio cuenta de que actuar era su DR, entendamos DR, ¿vale? Favorita. DR, O, G, ¿vale? Lo de su gusto de beber se veía afianzado con la conducta de su padre en su casa, porque su padre cada día, cuando volvía de trabajar, decía, este es el mejor momento del día, y se servía seis copitas de vodka con tónica. Oye, pal pelo, vamos. De hecho, se servía cinco, y la sexta se la llevaba a la cama, como quien se lleva el vasito de agua de mamá, me traes un vaso de agua, por lo mismo, pero con un vaso de vodka y tónica. Además, que su padre se despertaba la mañana siguiente y estaba, pero vamos, perfecto, hacía todas sus cosas, se iba a trabajar, no sé qué, se iba a cortar el pelo a la oficina, blablabla. Oye, como si no tuviese resaca alguna, vamos. Esto es como lo de tener agujetas, que al principio, cuando vas al gimnasio, tienes por todo el cuerpo, pero luego ya vas dos semanas más, y ya no te salen. Pues bueno, lo mismo con beber, digo yo. ¡No lo hagáis! Pero claro, Matthew veía esto y decía, vale, mi padre es exitoso, o para él, era exitoso, es la persona a la que admiro, y si mi padre bebe y al día siguiente está como una rosa, pues también lo puedo hacer yo, es un sistema de recompensa, es el mejor momento del día, pues claro que sí, para el cuerpo, venga. El primer día que él se puso a beber esta bebida, salió a la calle a dar un paseo, y bueno, empezó a hacerse un montón de preguntas trascendentales, cuál es el sentido de la vida, quiénes somos, a dónde vamos, que le acompañaron el resto de su existencia. Corría el año 1986 y Matthew tenía 17 años, un momento de su vida en el que lo único que quería era ser famoso, porque los famosos no tienen problemas, los famosos no tienen preocupaciones, todo el mundo les adula, todo el mundo quiere ser como ellos, así que él quería encontrar un trabajo de los de verdad como actor. Su primer papel fue el de niño pijo en la serie Charles in Charge, hay muchas series que voy a decir que probablemente ni las conozcas, la mayoría ni salieron a la luz, y si salieron duraron una temporada y las quitaron precisamente porque no tuvieron éxito alguno, entonces pues voy a decirte nombres y si encuentro alguna imagen, si estuviesen por el internet, te las dejo a continuación. Charles in Charge, él hacía de un niño pijo, que iba siempre con su corbatita, su chaleco de cuadros, y bueno, la verdad es que la serie era un poco mojoncio, y el papel sin más, pero al menos era actor y le pagaban por ello, y las chicas se le acercaban cuando iba a los pubs, el aire, de hecho no sé qué, cinco chicas a su alrededor, estando una noche precisamente con varias chicas a su alrededor, vino un señor y le dio un papel, en el papel ponía escrito, quiero que salgas en mi próxima película, y un número de teléfono. La película en cuestión era A Night in the Life of Jimmy Riordan, que bueno, tiene un 5,0 punto, en Film Affinity, y que estaba protagonizada por el fallecido River Phoenix, iba a decir Joaquín, ¿no? Joaquín no estaba fallecido, es el hermano River Phoenix, y de hecho durante el rodaje, River Phoenix y Matthew Perry se llevaron súper bien, se hicieron muy buenos amigos. Bueno, te voy a leer concretamente lo que pone de hecho. ¿Cómo es que gente tan brillante como River Phoenix y Heath Ledger está muerta mientras que Aaron Riff sigue entre nosotros? Él lo suelta, ¿no? Y luego ya tú, en tu casa, le das vueltas a la... Cuando River Phoenix murió la noche de Halloween de 1993, a las puertas de la discoteca Beeper Room, Matthew, que vivía cerca de allí, escuchó unos gritos de repente en la noche, pero no relacionó con que le hubiese pasado nada a su mejor amigo, bueno, a su mejor amigo, a uno de sus grandes amigos allí, hasta la mañana siguiente que descubrió la noticia. Después de terminar la película esta de título impronunciable, no me lo pidas otra vez que lo diga porque no voy a poder, ya te lo digo, Matthew volvió a su vida de estudiante. De vez en cuando le salía algún papelillo así, tonto. Y finalmente terminó sus estudios y la noche de la graduación se fue a cenar con sus padres, con los dos, toda la noche los padres echándose mierda el uno al otro. Y tú que me dejaste ahí en el Canadá, no sé. Y anda que tú cómo te ponías. Tanto fue así que Matthew dijo que no quiero que volváis a estar juntos. De hecho, que no hace falta que os veáis nunca más. Una de las preocupaciones de Matthew durante su adolescencia fue su pene y es que no se le levantaba. Había tenido una experiencia con una chica en Canadá y aquello que no, que no, que no quiere funcionar por lo que sea. Entonces, él mismo asumió que era impotente, ¿vale? Que no podía tener relaciones. Sí que es cierto que aquella vez que se fue a acostar con aquella chica estaba muy nervioso y se bebió seis cervezas antes. Pero no relaciono tampoco, así que estuvo años pensando el sexo tiene pinta de ser divertido pero no es para mí, ¿eh? De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí. Espero que pilléis la referencia, es de Betty la Fe, a mí ya te la dejo aquí, qué buena. De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí, que es un sentimiento que tengo que enterrar. Al cumplir los 20 años echó de novia Tricia Fisher, la hermana de Carrie Fisher, que es la princesa leia esta de Star Wars y tal, y él como que le iba dando largas de lo de tener relaciones conyugales, ¿no? como, ay bueno, ya veremos. De hecho le dijo que es que yo soy católico, apostólico, romano, que no, hasta el matrimonio de qué, anda, no, fresca, fresca. Pero ella le dijo, a ver, qué está pasando y al final él se lo contó y ella le dijo, tú no te preocupes, tú ven aquí, tranquilito, nos tumbamos y a ver qué pasa. Y mágicamente tuvieron unas relaciones, vamos, los mejores dos minutos que había pasado en su vida, no te digo más. Matthew estaba muy feliz y muy agradecido a Tricia por haberle quitado ese miedo, ¿no? Entonces hizo lo que haría cualquier persona, la dejó para tirarse a todo Hollywood. Años después volvería con Tricia, ya con Friends emitiéndose, pero que no, tampoco funcionó por esa cosa que vais a ver que sucede todo el tiempo en las relaciones de este hombre, de que él las deja primero antes de que ellas puedan dejarle a él para no sentir el sentimiento de abandono. Sentir el sentimiento, qué bien hablo, coño. Pero antes de llegar a esa serie que estáis todos deseando que llegue ese momento, bueno, calmémonos un poco, básicamente porque este hombre a los 20 años tenía una cosa, una rutina, ¿no? Consistía en salir todos los días de fiesta y ponerse hasta el culo con sus tres mejores amigos. De alcohol, estoy hablando, ¿eh? Todo el rato, no sé qué. Él lo veía normal, él no se dio cuenta del impacto que realmente tenía el alcohol en su cuerpo, en su cabeza, en su cerebro, hasta que un día salió con su novia y unos amigos a ver un espectáculo de magia. Estaban hasta los huevos ya del mago, de los cojones. Para soportar eso, ya antes se habían tomado unos buenos copazos y en un momento dado de la representación dijeron, mira, que nos piramos, que esto no hay que lo aguante, ¿soportar a un mago ahora? A las 8 de la tarde, no, nos vamos a casa. Se fueron a casa de la novia de Matthew y cuando llegaron allí se dieron cuenta de que esta chica no tenía alcohol en su casa. Bueno, la gente dijo, ay, va, qué faena, pero él, bueno, no pudo dormir, se puso a dar vueltas en la cama, estaba intranquilo, estaba muy nervioso y ahí ya empezó a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué a los demás no les pasa esto? ¿Por qué a los demás no han necesitado que hubiese alcohol en la fiesta? Al final, hasta ese momento no se había dado cuenta de que tenía un problema porque el alcohol está tan normalizado en la gente joven, bueno, en general, en todo el mundo, pero en la gente joven, en la juventud, en los adolescentes, quedaban solo para beber y entonces, obviamente, nadie decía, tiene su problema, estás bebiendo demasiado porque todos bebían lo mismo, lo que pasa es que no a todos les hacía la misma falta. Pero ahí empezó a darse cuenta de que realmente tenía un problema y es que también bebía en la soledad de su habitación, en su casa. Su vida laboral, pues bueno, ya os digo que tenía altibajos, de repente salía en alguna serie, en este capítulito de esta año, salió en uno de los capítulos de la primera temporada antes de que fuese un boom de sensación de vivir, hacía de un tenista llamado Roger Azarian, o algo así, Roger Azarian, que era un chaval bastante pijo, como todo el mundo que juega al tenis, entonces, bueno, el padre es más pijo, ¿no? El golf, el golf es la pijería suprema básicamente porque ni siquiera a la gente que juega le gusta, pero es como... ¿me lo puedo permitir? Después se presentó junto a su padre al casting de la serie Second Chance, que básicamente es una serie de un hombre que se moría a los 40 años y entonces llegaba al cielo y San Pedro le decía puedes ir al cielo, al infierno o quedarte en un limbo porque tus acciones no han sido ni muy malas ni muy buenas, entonces te puedes quedar así y entonces tendrías que volver a bajar a la tierra y ayudar a tu yo de 15 años a que haga el bien para ir al cielo claro, necesitaban una persona que hiciese del de 40 y otra que fuese la misma persona pero a los 15 años padre e hijo perfecto, divinamente bueno, pues se presentaron los dos al casting solo cogieron al hijo que el padre ya empezó a ponerse un poco celosillo de no tueste anda que nada pero Matthew estaba living la vida loca 5.000 dólares a la semana de esto que bueno, 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 es la hostia claro, imagínate en aquellos momentos se pagaba muchísimo bueno, unas barbaridades ya lo vais a ver con Friends pero se pagaban unas barbaridades de dinero por salir en películas por pertenecer a la industria hollywoodiense lo único que la serie fue tan mala que en el ranking de las 93 series nuevas de esta temporada quedó en el puesto 93 aunque Matthew acabó muy contento porque pensaba que al director le gustaba mucho como lo hacía ya que conforme los guionistas habían leído las críticas de los capítulos que se habían emitido ya fueron cambiando la acción y acabó siendo él el protagonista total de la serie imagínate su ego ya por las nubes de los ángeles vamos más arriba que el cartel de hollywood la serie la cancelaron a los 9 capítulos pero bueno no pasa nada después participó en la serie Sidney y bueno también la cancelaron a mitad de temporada vale que sí pero al menos esa serie le dio un breve atisbo de romance con la protagonista que era una chica muy deseada en aquellos tiempos para él era la mujer más guapa del mundo esto lo dice varias veces de distintas personas pero bueno que era Valerie Bertinelli yo no la conozco de nada a esta señora perdona yo a usted señora no la conozco ni la he visto en mi vida hay que decirlo así vosotros sí lo mismo sois viejos ¿ah? ella tenía 9 años más que él y estaba casada con una estrella del rock que lo estaba petando en ese momento que creo que era el bajista de un grupo cuyo nombre no os lo voy a decir lo busquéis en google me da igual y una noche fue Matthew a la casa de ella y estaba también su marido estaban así de risas Matthew y ella el marido que se cogió unas cogorzas también del 15 se quedó dormido pues en ese momento se dieron un beso con lengua el Matthew y la Valerie que bueno Matthew ya diciendo me ama es mi novia a la mañana siguiente en el rodaje ella hizo como si no hubiese pasado nada entonces claro él se viene un poco abajo lloró lloró Aitana lloró lo que pasa es que el dolor lo tenía que llevar por dentro como las alborranas y entonces en el set de rodaje también él hizo ver que no le había afectado en absoluto que la otra estuviese ignorándole después de haberle metido un muerdo en su casa la noche anterior ya estamos en 1994 año clave en la vida de Matthew Perry y también en la de sus tres amigos que os he dicho antes que salía mucho de fiesta con tres chicos también pertenecían a la industria hollywoodiense lo que pasa es que todavía no se habían metido nada en su cabeza ya eran actores vale solo que bueno uno de ellos Hank Azaria vale que si habéis visto Friends lo conoceréis porque aparece haciendo de novio de Phoebe en cinco capítulos está muy bien dejó de salir de fiesta porque quería centrarse en cuidar su cuerpo porque se lo tomaba muy en serio y se tomaba muy en serio su carrera que carrera ha tenido después el cariño de alguien me imagino los otros tres seguían saliendo de fiesta Matthew entre ellos y de hecho al representante de Matthew muchas veces los de casting a los que se presentaba Matthew le decían ha venido un poco descuidado me ha dado la sensación de que olía un poco a anís del mono digo váyase además justo en ese momento de repente su asesor financiero le llamó y le dijo oye que te has quedado sin dinero chato y el otro dijo pero como no me has avisado antes y le despidió claro imagínate así que llamó a sus representantes y les dijo me conseguís un trabajo ya gracias el trabajo en cuestión era aparecer en el piloto de una serie que iba a revolucionar la televisión la serie se llamaba lax 2194 una serie futurista en la que hay unos trabajadores de hotel ¿no? y hay unos enanos que hacen de simios pintaba bien pintaba la serie un mojón pero bueno él participó en el episodio piloto que es el episodio que graban para que la cadena después les dé el visto bueno y por ese episodio le dieron 22.000 dólares está bien está bien pagado ¿no? a mí sus trabajos en el Infojobs no me salen lo malo es que estar en una serie te impedía estar en otra al mismo momento y en Hollywood en la industria todo el mundo hablaba de un guión muy potente de un casting de una serie que parecía que iba a revolucionar la televisión Friends Like Us amigos como nosotros amigos como nosotros ¿vale? él quería estar en esa serie en Friends Like Us así que llamó a los agentes y les dijo a ver si me podéis concertar una cita con la de casting ¿eh? para que le enseñe yo mi carisma natural porque he leído los guiones y parece que los he escrito yo es que son mis mismas bromas mi mismo tono cómico por favor si hay un personaje que se llama Chandler que es que soy yo que somos la misma persona tanto se parecía a este personaje que muchos amigos suyos le llamaban y le decían a ver si podemos quedar para que me ayudes a prepararme el personaje que me voy a presentar al casting tal esos chicos venían a su casa y él decía tú imítame a mí que es como se interpreta a Chandler ¿vale? me imitas a mí y ya verás como te va muy bien total que de tanto escuchar todo el rato el mismo texto el mismo texto que se habían preparado de las líneas de Chandler para el casting se lo acabó aprendiendo de memoria y un día su amigo Kreitz Bierko que era uno de los chicos de su grupo de amigos le llamó y le dijo me han propuesto aparecer en dos series me han propuesto ser el único protagonista de Big Friends o aparecer en la serie Friends Like Us como el personaje de Chandler y le pidió consejo a Matthew Perry para que le dijese a ver en cuál Matthew Perry que era un buen amigo con todo el dolor de su alma le dijo yo veo mejor Friends Like Us pero él estaba pensando mierda ¿por qué? es mío y al final Matthew Perry acompañó a su amigo Craig hasta una cabina telefónica para que éste comunicase la decisión y dijo hola el nombre de su representante creo que aceptaré la serie Best Friends Matthew Perry así ole 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 se ha quedado libre el papel de Chandler y la magia se obró de la siguiente forma te estarás preguntando cómo llegó Matthew Perry a Friends vale perfecto había una productora de la NBC que estaba casada con un productor de la Fox vale entonces esta productora de la NBC le preguntó al de la Fox si finalmente iba a llevarse a cabo la serie esta de la que se había grabado un piloto Lax 2100 no sé cuánto la serie de los de los enanos alienígenas esta y él dijo no ha sido un desastre y ella le preguntó entonces Matthew Perry está libre así que a los pocos días Matthew Perry recibió la llamada de su representante y le dijo mañana tienes una prueba de casting para el personaje de Chandler él estaba ilusionadísimo esa llamada le cambió la vida a él y nos cambió la vida a nosotros a él más evidentemente a ver hizo dos pruebas de casting que ni siquiera se tuvo que llevar el papel porque ya se sabían las frases de memoria le salieron perfectos y por supuesto le escogieron como Chandler Bing a ver que he hecho un break para un café en este momento tan especial Chandler fue el último personaje al que le fue asignado un actor los demás ya estaban escogidos Matthew no conocía ninguno de sus compañeros salvo a Jennifer Aniston a la que hacía unos años había conocido gracias a unos amigos que se le habían presentado y él se había quedado prendado de ella enamoradísimo habían hablado poquísimo pero a los pocos días de conocerse fue Matthew Perry consiguió un trabajo y a la primera que llamó para decírselo fue a Jennifer Aniston que le dijo ay que bien me alegro por ti y tal y él eres la primera persona en la que he pensado y ella en plan ¿qué? y ya visto en esa tesitura él dijo y que me gustas y que si salimos juntos y eso ella le dijo que no pero bueno cuando después se reencontraron en el plató de Friends pareció que no había pasado nada se agradece sinceramente para que no sea muy incómodo te queremos Jennifer Aniston eres una persona maravillosa así que es cierto que él durante varias temporadas siguió bastante enamoradillo de ella enamoradillo bueno vais a ir viendo que a lo largo de la serie él tuvo muchísimas novias distintas o sea que tan enamorado no estaría de esta pero bueno que muchas veces se ponía a mirarla y pensaba ¿cuántos segundos puedo estar mirándola sin que sea raro? como tres aproximadamente ¿no? a los demás actores no los conocía de nada allí estaba Courtney Cox ¿no? que era una chica que tenía un vestido negro era guapísima pero no sabía nada de ella sí que es cierto que a Lisa Kudrow bueno le habían hablado de ella la conocía un poquillo y le fascinó Matt LeBlanc que parecía agradable parecía simpático y David Swimmer que como había estado trabajando en el teatro haciendo de Poncio Pilatos pues se había cortado el pelo muy corto muy corto el primer día se conocieron y les pusieron en el decorado de me imagino que habéis visto Friends si estás viendo este vídeo si simplemente te interesa que te cuente algo bueno pues en el decorado de el apartamento de Mónica uno de los apartamentos que salen en la serie se pusieron todos en la mesa se pusieron a hablar y el director les dijo contaros vuestra vida queremos que seáis un grupo de verdad y así fue y de hecho es que después hacían todo juntos estaban todo el día unidos Matthew siempre estaba haciendo bromas de jijijana porque él sentía que a través del humor era como él recibía la aceptación externa pero muchas veces la gente también se cansaba un poco porque era como que sí que era la bromita vale avancemos el día que grabaron el episodio piloto él se volvió a su casa feliz y contento bueno 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 qué sensaciones redujo su ingesta de alcohol y se apuntó al gimnasio así que desde que grabaron el capítulo piloto hasta que se grabó el primer capítulo de la serie él adelgazó como cuatro kilos y medio o algo así se acostaba cada día pensando qué ganas de ir mañana a trabajar no te pasa a que no verdad a que a ti no te pasa a él sí bueno el personaje que tardó más tiempo en desarrollarse realmente fue el de Joey básicamente porque se le definía como un chaval muy chulito así como bastante creído un chaval que se creía una estrella del cine se creía al pachino y entonces los guionistas no sabían de qué forma podía encajar Joey con el personaje de las chicas porque ellas iban a querer hablar con él así que al final entre una cosa y otra le fueron metiendo chistes y se decidió que su personaje fuese un poco tonto ¿sabes? para que las chicas dijesen él es tierno qué mono no una vez terminaron de grabar la primera temporada simplemente faltaba una decisión fundamental de la cadena ver en qué franja les metían para la gente de hoy en día esto no tiene demasiado sentido porque ahora todos vemos Netflix y lo puedes ver a la hora que te salga de los huevos pero para aquel entonces si te ponían a las 4 de la tarde después del programa de qué sé yo si es que no veo la televisión americana bueno te ponen detrás del programa de Ellen DeGeneres y te comes un mierdolo ¿sabes? por muy buena que sea tu serie no te va a ver nadie pero afortunadamente no se decidió la franja y era perfecta para ellos además durante la fase en la que tuvieron que presentar la serie a sus socios se decidió que el nombre se acortase y en vez de llamarse Friends Like Us amigos como nosotros fuese Friends que esta decisión a Matthew dijo no, no me gusta no, man Friends no como de ah la serie se grabó antes de verano y se iba a comenzar a emitir después entonces ese verano Matthew y el resto de sus compañeros se lo tomaron de vacaciones Matthew concretamente se fue de vacaciones creo que a México acabó liándose en un armario de una fiesta con Gwyneth Paltrow que por aquel entonces tampoco era famosa imaginaos si eso llega a pasar siete años después todo el mundo hubiese estado ahí a ver de ay mira donde está el de Friends y la Gwyneth pero en ese momento no, así que nada estuvieron ahí dándose unos besuqueos en el cuarto las escobas lo último que hicieron los protagonistas de Friends antes de que la serie se estrenase fue ir en un avión pagado por producción hasta Las Vegas les dieron 100 dólares a cada uno 100 euros de re si no existían los euros que coño 100 dólares a cada uno y les dijeron vivid este fin de semana porque va a ser el último que vais a poder hacer con normalidad antes de que todo el mundo os conozca haced lo que tengáis que hacer ahora mismo en público luego ya no luego se acabó eran 6 personas haciendo su vida disfrutando de su último fin de semana antes de que cualquier paso que ellos diesen se convirtiese en noticia y llegó el día el 22 de septiembre de 1994 se estrenó Friends y se coló en el ranking este de las mejores series de no sé cuántas se coló en el puesto 17 que estaba bastante bien y además oye la audiencia bueno no estuvo mal no estuvo mal los capítulos siguieron avanzando y ya se colaron en el top 5 de series con más espectadores con mayor audiencia un top del que no salieron en toda su historia en los 10 años que duró la serie nunca salieron de las 5 más vistas y Matthew ya tenía la fama que tanto había ansiado la que iba a acabar con todos sus problemas y ahora qué bueno pues él seguía siendo consciente de su adicción sabes pero no sabía qué hacer para remediarlo y como nadie más aparte de él se daba cuenta oye se encerraba en su casa que era el único sitio en el que nadie le estaba mirando todo el rato y empezó a beber más en soledad de hecho Matthew en el libro dice lo siguiente le cambiaría el sitio al tío que trabaja en la gasolinera a la vuelta de la esquina si con ello lograra dejar de ser quien soy y como soy dejar de estar atrapado en esta espiral en llamas en la que vivo ellos no tienen este cerebro que constantemente desearía matarme que tú puedes decir ah que es millonario anda me importa nada ya es millonario pero tiene una enfermedad mental vale entonces diosito diosito déjame como estoy el personaje que más encandiló al público el que más llamó la atención durante la primera temporada fue el de Ross así que para Matthew fue bastante curioso fue bastante llamativo cuando un día habiendo terminado la temporada David Swimmer se acercó a él y le dijo tenemos que pedir que nos aumenten el sueldo todos en unísono es una serie coral así que todos tenemos que tener el mismo sueldo esto le flipó porque claro él podía pedir más porque era el personaje que más había gustado pero le demostró que era una gran persona un aplauso para David Swimmer David Swimmer a partir de la temporada 8 empezaron a cobrar un millón de dólares por capítulo un millón ¿sabes cuánto duran los capítulos de Friends? 20 minutos 21 ¿sabes? teniendo en cuenta que hay 6 personajes y que no todos salen a la vez pues igual trabajabas 10 minutos un millón de euros de dólares coño que no estamos en España de dólares vale yo creo que está bien pagado también y en la décima temporada ya un millón 100 mil dólares por capítulo que yo creo que he terminado la serie ya en plan de venga corta corta que no si no conocéis este dato vais a flipar ¿sabéis quién fue durante las navidades de 1995 la novia de Matthew Perry? la novia de América Julia Roberts yo flipé cuando me leí el libro me quedé digo que se conocieron cuando a Julia Roberts le llamaron para decirle ¿quieres salir en Friends? ¿quieres hacer un cameo? porque muchos famosos actores salían de vez en cuando en Friends para un capítulo dos capítulos y ella dijo solo salgo en Friends si la trama de mi personaje tiene que ver o aparece en pantalla junto al personaje de Chandler cuando Matthew Perry se enteró de eso le envió una docena de rosas rojas a Julia Roberts con una nota que decía lo único que podría hacerme más ilusión que el hecho de que salgas en la serie es haber por fin encontrado la excusa para mandarte flores a Matthew Perry le aterraba irse a dormir cada noche porque tenía muchos pensamientos intrusivos pero lo de seducir vamos ahí no le gana a nadie y empezó a enviarse faxes es que no sé cuál es el plural de fax 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 and furious con Julia Roberts y estaban todo el día ahí con el tonteo a él le encantaba la forma en la que ella hilaba las frases sabes cómo era tan sugerente en su forma de escribir así que un día ella le dijo directamente mira mi número de teléfono me llamas tampoco estamos aquí con el fax estamos aquí matando todo el amazonas para nada él se puso nerviosísimo al marcar el número pero luego tuvo la conversación y se sintió bastante libre salvó bien la conversación sabes la hizo reír con esa risa que tiene Julia Roberts tan espléndida y tan grande así que quedaron en verse en casa de Matthew llamó a la puerta a ella abrió él y le dijo ah tú eres esa Julia Roberts ¿no? como en plan haciéndose el graciosete pero luego lo arregló diciendo ahora mismo siento que soy el hombre con más suerte del mundo oh veis cómo va racionando así se seduce a la gente lo primero es como que tú quién es ay te quiero y luego vosotros vais de legones cuando lo único que hacéis es gritar por la calle a las chicas guapa te tiras un peón un saco de arena y salen nubes pues a ver así que si veis el episodio de Friends en el que sale Julia Roberts tenéis que saber que estaban juntos que eran novios en ese momento y de hecho la noche vieja más especial de la vida de Matthew Perry fue una en la que a las 12 menos cuarto de la noche el día de noche vieja le llama a Julia Roberts y le dice sal, venga vamos súbete a mi coche y la Julia Roberts se puso a conducir colina arriba una montaña que encima había nevado y pasaron las primeras horas de 1996 mirando el paisaje porque desde esa montaña se veía Canadá durante el tiempo en el que estuvieron juntos ella fue al programa de David Letterman y le preguntó oye estás saliendo con con Matthew Perry y ella dijo me gusta la fruta como para pasar del tema ¿sabes? y él le dijo uy eso es una buena noticia para el Matthew Perry ese señor se hace muchísima gracia a sí mismo es así ella vacila un poco pero todo el mundo sobreentiende que efectivamente así era pero finalmente él dejó a Julia Roberts pensando que Julia Roberts le iba a dejar a él y entonces como pensaba que no lo iba a soportar y que otra vez le iban a abandonar eso todo está en su cabeza pues decidió ser él el que cortase el romance tras terminar de grabar la segunda temporada de Friends Matthew Perry se fue a grabar la película sobre los tontos se enamoran la que él considera que es su mejor película y que protagoniza junto a Salma Hayek ay es nada era una comedia romántica pero no todo el tiempo era divertida entonces para Matthew Perry aquello era un poco raro porque era como ¿y cuándo meto la gracia? ¿sabes? porque él era cómico de profesión y sentía como os he dicho ya que era su forma de hacer que la gente le quisiese así que un día el director le dijo a ver no es necesario que estés todo el día haciendo los numeritos ¿vale? ya despiertas interés sin necesidad de montarlo y eso para él fue muy reconfortante porque lo interpretó como que le estaba diciendo que él así sin nada más ya era una persona suficiente pero aquí comienza un momento bastante importante en la vida de Matthew Perry y es que un día en medio del rodaje dijo él me voy a ir a montar en moto acuática se montó empezó a acelerar aceleró muchísimo y en el momento en el que quiso dar un giro él salió disparado hacia adelante por lo que acabó en el agua pero a tanta velocidad que su cuerpo bueno un horror y encima esa noche tenían que grabar una escena importantísima así que llamaron a un médico y le dijeron a ver qué puedes hacer para que esta noche esté bien ¿y qué hizo? le dio una pastilla Matthew cree que si en ese momento no hubiese tenido que recibir esa pastilla tal vez su vida después no hubiese sido tan caótica pero bueno se la tomó vio a Dios se colocó muchísimo estaba súper hype estaba muy feliz de la misma forma en la que lo estuvo la primera vez que tiquití así que le dijo al médico que me sigo encontrando muy mal y el médico le envió una caja con 40 pastillas 40 en ese momento Matthew tenía 26 años que coincidió más o menos con la tercera temporada de la serie temporada en la que a él se le ve muy delgado sí que es cierto que a lo largo de la serie su peso fluctúa bastante de hecho en algunas temporadas está muy delgado y de repente la siguiente temporada su peso ha cambiado por completo ha engordado bastante lo que es bastante curioso porque el último capítulo de la sexta temporada y el primero de la séptima se supone que suceden el mismo día pero la ropa no le queda igual no según cuenta él en las temporadas en las que aparece más gordo era porque le daba bastante al drinking mientras que en las temporadas en las que aparece delgado es precisamente porque le daba a otras cosas al paracetamol fuerte ¿vale? aún así por respeto a todo el equipo nunca jamás fue a trabajar bajo los efectos de nada sí que es cierto que alguna vez pues iba con su buena resaca pero en un momento dado tuvo que compaginar la película casi héroes en la que apareció él con el rodaje de Friends entonces estaba reventado no podía más con la vida ¿qué hizo? como las pastillas ya empezaban a no hacerle efecto de tanto que se las tomaba dejó de comer para así sentir todo el efecto de lo que estaba ingiriendo y además es que no dejaba de vomitar por eso es que estaba tan delgado se tomaba 55 ni 54 ni 56 pastillas de bicodina y su peso había bajado hasta los 58 kilos que un día le vio una novia suya y le dijo te voy a llevar al médico ahora mismo o sea estás mal te estoy viendo que estás mal imaginad la prensa cuando se enteró de que el actor de moda de la serie más vista del momento de la historia está claro había entrado en un centro de rehabilitación la de noticias que se pudieron hacer con eso la de portadas que protagonizó Matthew Perry por su ingreso por primera vez en un centro de rehabilitación así que mientras todo el planeta cotillaba sobre el estado de salud de Matthew Perry él estaba teniendo espasmos tenía convulsiones en una cama de un hospital clínico y al salir de la clínica ya rehabilitado bueno coincidió con la cuarta temporada de Friends en la que él dice que es en la que más guapo está que estaba buenísimo en esa temporada pero 78 días después de salir de la clínica empezó a beber con mucha frecuencia porque al final lo que a él le había llevado a la clínica de desintoxicación no había sido el alcohol ahí barra libre y sus compañeros de Friends se dieron cuenta de esto Jennifer Aniston y Courtney Cox de hecho le compraron una máquina de andar en bici de montar en bici para ponerla por allí en el set de rodaje y que al menos él se oxigenase un poco o por ejemplo estaban grabando una escena y él se quedaba dormido estaba quedando dormido mientras estaban grabando además con público en directo y Matt LeBlanc se dio cuenta y antes de que a Matthew Perry le tocase decir su frase le hizo despierta despierta nadie se dio cuenta esa escena está grabada él dijo su frase y se finí a los 30 años en un descanso entre la grabación de Friends y de las películas que iba haciendo él se encerró en su casa y se puso a beber como un loco y de repente un dolor abdominal que es que prácticamente no le dejaba moverse hizo que acabase llamando a su novia del momento para decirle me está pasando esto y la novia le llevase a un hospital resultó que tenía pancreatitis por beber mucho a los 30 años se pasó 30 días en ese hospital 30 días en los que tenía que alimentarse a través de una vía y en los que tenía que fumar a escondidas básicamente porque no se podía fumar estaba en un hospital y además acababa de tener una pancreatitis bueno pues él como tenía tanto mono se dio de baja del hospital se fumó el cigarro dos minutos de cigarro y estuvo siete horas de papeleo para volver a ingresarse esa misma tarde es lo que tienen las adicciones no tratéis de entenderlo desde fuera y estando ingresado en ese hospital fue cuando firmó la sexta y la séptima temporada de Friends por las que se embolsó 50 millones de dólares bueno tu sueldo de tres meses ¿a qué? sí al salir del hospital su padre le dijo te vienes a Ohio que es donde estoy yo viviendo en este momento y vamos a descansar un poquito y a oxigenar la mente y él dijo pues para allá que voy pero antes de ir para allá tuvo que ir a recoger sus cosas a casa salió del hospital se metió en el coche en su Porsche y en la primera curva al girar vio que venía un camioneto directo hacia él entonces él giró el volante muchísimo acabó dando 750 vueltas en redondo y se estampó contra las escaleras de una casa por supuesto siendo Matthew Perry la gente en cuanto se dio cuenta empezó a hacerle fotos para mandárselas a la prensa y esas fotos rularon por todo el mundo me encantaría poder deciros que cuando Matthew Perry se fue a descansar a rehabilitarse si es que se dice así que no lo sé a casa de su padre lo consiguió pero no es cierto volvió a tomar las pastillas que le llevaron por primera vez a la clínica de desintoxicación y cuando su padre se enteró de que él había metido pastillas en su casa en la que vivía con su mujer y con sus hijas que había tenido hijos creo que hijas solo o hijos también no sé le echó de casa tu padre ha decidido que tiene que abandonar la casa tú al regresar a las grabaciones de la serie todos se dieron cuenta de que él iba hasta arriba así que se trató con meta mercadona mercadona ¿no? que le habían prometido que con un sorbito le iba a ayudar a desengancharse de las otras sustancias en su momento Jennifer Aniston se acercó a donde él y le dijo sé que has vuelto a beber o sea esto se nota ¿sabes? y cuando él se dio cuenta de que todo el mundo estaba hablando de ello le llamó a la gente y le dijo ¿me tienes que sacar de esta serie? por favor tengo que grabar una película o algo porque aquí no era su forma de evitar los conflictos huyendo de ellos en esta serie me han pillado todo el mundo está hablando de mí y de que tengo una adicción ¿qué hago? me piro así que se puso a grabar la película colgado de Sara en la que reconoce que se revisaba el guión con una botella de vodka en la mano bueno concretamente con una botella de agua que él rellenaba de vodka para que no cantase tanto para este momento de la historia Matthew Perry ya estaba hasta arriba de Mercadona de Shanax de Coca-Cola Light y de un litro de vodka diario su novia que era la misma que había estado con él durante los 30 días en los que tuvo la pancreatitis estuvo en el hospital le dijo estás desapareciendo y él tuvo tanto miedo que dijo me voy dejo de grabar la película pago los 650 mil dólares de multa que tengo que pagar casi como cuando abandona a gran hermano sabe lo mismo y pidió volver a rehabilitación donde por cierto conoció a Alcohólicos Anónimos que creo que después fue a lo largo de toda su vida como 5.000 o 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos pero le hicieron bastante bien porque conoció más casos como el suyo y no se sintió tan solo de hecho en mayo de 2001 que es cuando se emitió en televisión el capítulo de la boda de Chandler y Mónica él estaba ingresado en esta clínica y también lo estaba unos meses antes cuando a su exnovia Julia Roberts le dieron el Oscar a la mejor actriz y él dijo no tenía que haberla dejado ¿eh? Thank you thank you ever so much I'm a I'm so happy Thank you Julia Roberts agradeció a la academia a su novio del momento a la vida mientras que él estaba dolorido teniendo convulsiones en una cama pensando estoy agradecido por haber podido vivir un día más después de 3 meses en rehabilitación él salió y pensó vale ya estoy bien por fin veo la luz por fin soy una persona libre de mis adicciones muchas gracias a mi novia que ha estado tanto tiempo a mi lado sin soltarme la mano la voy a dejar la voy a dejar porque no sinceramente a nosotros nos puede parecer mal que lo hiciese porque al final es como te he apoyado durante todo este tiempo y así la pagas bueno una persona tiene que hacer lo que sienta que le conviene a él ¿no? si yo siento que no quiero o no puedo estar con una persona no me puedo forzar a estar con esa persona porque me estoy haciendo daño a mí y lo estoy haciendo daño a la otra persona pero bueno que él en concreto lo hizo porque estaba libre después de tanto tiempo y que quería follar vamos que quería ponerse a soplar con el fuelle a todas las chicas de Los Ángeles con el tiempo se dio cuenta de que probablemente hubiese sido más feliz a la larga si hubiese desarrollado una relación con una mujer que le hubiese dado una familia bueno que le hubiese dado ¿qué mal suena esto? con la que hubiese tenido una familia y hubiese tenido una vida más estable pero claro a toro pasado pues bueno él siempre mantuvo que podía mantenerse sobrio si en su vida no pasaba nada que lo alterase ¿sabes? si todo iba igual guay él iba teniendo relaciones esporádicas con mujeres les decía mira yo solo quiero el tema ¿vale? no estoy para una relación estable pero finalmente una de esas chicas con las que se acostó una noche se acabó pillando ella le llamó llorando él fue a su casa ella se encerró en el baño y estando él sentado en el colchón de la cama de la chica pensó en la mesita hay un bote de bicodina y hay tres pastillas que se han caído del bote y lo hizo se tomó esas pastillas y volvió a la vorágine porque tú puedes estar sobrio durante tres meses pero si te tomas imagínate que eres alcohólico si te tomas un chupito un nada mojas los labios es muy probable depende de la persona por supuesto pero es muy probable que eso te haga recaer como estáis pudiendo comprobar y os aseguro de que esto no va a cambiar en toda la historia su vida era tengo un momento más o menos normal vuelvo a recaer entro en rehabilitación tengo un momento un poco normal vuelvo a recaer entro en rehabilitación y así fue desde la primera vez que entró hasta el final de su vida por ejemplo cuando estrenó la película falsas apariencias en la que salía junto a Bruce Willis esto le hizo a él una ilusión que te mueres porque era como ay Bruce Willis el mejor actor el más famoso el actor del momento todo el mundo le quiere todo el mundo quiere trabajar con él y voy a salir yo con él se hizo bastante amigo de él de hecho en el rodaje era una persona que bueno era una estrella y actuaba como una estrella con esto no quiero decir que fuese arrogante ni mucho menos pero cuando estaba en un sitio se notaba que era una estrella por la forma de moverse por todo por todo durante el rodaje de esa película su vida era frenética tenía un ritmo que no se podía aguantar básicamente porque salía con Bruce Willis todas las noches y a la mañana siguiente tenían que madrugar para grabar la película así que él estaba sobreexcitado todo el rato por tanto decidió tomar unas pastillas de chanas chanas o algo así es que no sé lo que son sinceramente son como una especie de relajante así que cuando terminó el rodaje y Matthew Perry volvió a Los Ángeles tenía un nivel de adicción que prácticamente no le dejaba salir de la cama por cierto tuvo bastante éxito falsas apariencias y grabaron más falsas apariencias la segunda parte que por lo visto es un mojón yo es que no he visto ni la primera ni la segunda la verdad pero Matthew Perry dice que ni su familia fue a verla no te digo más de todos modos él era consciente de que cuando mejor estaba era cuando estaba sobrio pero no podía controlarlo claro es que es una adicción realmente es una dependencia absoluta así que no le extraña nada que la única temporada en la que se pasó todos los capítulos sobrio fue la novena temporada de Friends estoy hablando fue el año en el que ganó el Emmy a mejor actor entiendo que a mejor actor de comedia porque creo que los Emmys tienen diferentes categorías el 23 de enero de 2004 se grabó el último capítulo de Friends en el que todos abandonan su apartamento en el que han vivido durante tanto tiempo y dicen ¿nos vamos a tomar algo? vale y Matthew Perry le pidió a la guionista que fuese él el último en decir una frase en la serie la frase en cuestión es muy buena es muy graciosa porque pregunta ¿a dónde? ¿dónde vamos a tomarnos algo? es muy buena si no lo tengo que contar así ¿sabes? si ves la serie te ríes vale además es que es muy bonito porque claro durante toda la serie se reúnen siempre en el mismo bar en el Central Perk me parece la forma más redonda y la que mantiene mejor el espíritu de terminar la décima temporada y última de la serie bueno pues ahí todos los actores y todo el equipo se puso a llorar todo el mundo menos Matthew Perry que no sentía absolutamente nada probablemente por lo que llevaba en el cuerpo que era una medicación para tratar su adicción la cosa es que cuando terminó la serie fue como vale bueno ¿ahora qué? ¿no? parecía que todo iba a ir perfectamente ya que era el actor de moda de la serie de moda que justo acababa de terminar y las productoras debían de estar rifándoselo bueno pues salió en algún capítulo de la serie el ala oeste de la casa blanca también salió en algún capítulo de Ally McBeal hizo la secuela hasta que te decía de más falsas apariencias pero como fue un fracaso que vio muy poca gente parece que Hollywood le cerró las puertas a Matthew así que sin nada que hacer Matthew se volvió más dependiente de sus dos adicciones que me parece muy interesante una cosa que dice que es esta frase que os voy a leer a continuación una persona alcohólica solo tiene dos miedos su vida y la posibilidad de que cambie que si luego la piensa dice tiene razón claro porque no quiere vivir como está pero tampoco puede abandonar el alcohol su vida profecio profesional porque soy de Cádiz ahora te jode su vida profesional es que me está costando mucho hablar hoy no sé si os estáis dando cuenta pero las S se me están trabando que su carrera parecía que se iba a encaminar cuando le llamaron para hacer una serie que se llamaba Sunset 30 of the no sé qué pollas no no es que no se llamaba así se llamaba Estudio 30 of the Sunset ¿qué más da? si no duró ni una temporada una temporada sí la crítica la valoró bien la gente como que hoy en día la recuerda con cariño los que saben cuál es yo no pero que la audiencia no acompañó demasiado era demasiado seria era del creador de esta de el ala oeste de la Casa Blanca pero a la gente no parece que no no le acabo de cuajar se llama Estudio 60 of the Sunset Strip si se hubiese llamado Aida pues ahí ya dice tú igual la veo pero si ya me cuesta pronunciar el nombre de la puta serie no me voy a poner a verla bueno sí lo haría porque estuve 7 temporadas viendo Prilililae Prilililae pequeñas mentirosas o lindas mentirosas creo que en latino también es cierto que en el momento en el que se estrenó esta serie de Estudio 60 of the Sunset Strip me la he aprendido bueno que cerebro los hábitos de consumo habían cambiado respecto a cuando se emitía Friends en las primeras temporadas por tanto la gente en ese momento ya se había comprado un vídeo y si hacía falta grabar la serie que querías ver encima de la cinta de la comunión de la niña lo hacías por tanto la audiencia empezó a bajar ya a día de hoy con las plataformas HBO Prime Video y todo esto pues cada persona puede escoger en qué momento ver una serie y por tanto no tenemos que estar ay que son las siete y media ay siete y cuarenta y cinco no he empezado esto con los anuncios él seguía con sus rollos esporádicos con las chicas pero concretamente una de ellas le hizo querer volver a verla ¿sabes? como que no fue solo una noche de amor se pillaron estuvieron mensajeándose se mandaron un total de mil setecientos ochenta mensajes él le regaló un cuadro a ella de los dos con mil setecientos ochenta corazones uno por cada mensaje que se habían mandado uy romantiquísimo pero bueno que al final la dejó la dejó porque pensaba que ella le iba a dejar a él es muy duro intentar entender cómo funciona la mente de otras personas pero cuando tiene una enfermedad mental bastante más por eso siempre hay que ser empático con todo el mundo si alguien te dice que tiene una adicción no le digas ¿y por qué bebés? si te viene mal tú hiciste trampas para ser el espermatozoide más rápido ¿no? en vista de que su carrera no iba más allá de que no le estaban llamando para ninguna serie de que no le cogían para ningún papel decidió crear él su propia historia decidió crear su propia serie su título Mister Sunshine pero bueno que duró una temporada porque los dos primeros capítulos muy buena audiencia pero a partir del tercero y fue la ABC y le dijo hasta aquí hemos llegado cuando cancelaron la serie él volvió a recaer porque en ese momento estaba sobrio pero bueno él en ese momento se dio cuenta y fue él mismo el que se ingresó dijo esto lo tengo que parar ya antes de que empiece a ser más fuerte y más gordo y en esa ocasión estando en rehabilitación se dio cuenta de que necesitaba borrar cosas de su pasado cosas que le hacían mal por ejemplo el miedo al abandono que como os daréis cuenta más adelante no lo consiguió y también necesitaba perdonar a sus padres porque de alguna forma sentía que los dos le habían expulsado de su vida cuando salió de la clínica lo dejó con la novia esta vez no por él sino porque ella le veía tan bien y tan liberado porque había dejado atrás sus adicciones al menos momentáneamente y se había puesto bastante celosa porque pensaba que él la iba a dejar en cualquier momento como se han dado las vueltas las tablas esta expresión en español creo que no es así the tables have turned no sé da igual y en ese momento decidió llamar a un hombre llamado Earl Earl Hightower al que había conocido en uno de esos momentos en los que estuvo en rehabilitación para decirle mira quiero ayudar a gente porque básicamente este señor hacía como treinta y vi años que no bebía y él había sido alcohólico pues Matthew lo llamó y le dijo quiero que me apadrines quiero que me ayudes a mí y a partir de ahí formaron un vínculo muy muy cercano Matthew Perry no iba a un sitio en el que no estuviese este señor que este señor daba una conferencia él iba de público que este señor iba a ayudar a unas personas en concreto que tenían problemas de dependencia él también iba él iba detrás lo que pasa es que este señor le dijo un día quiero que seas socio inversor como no de una empresa que voy a hacer para poner clínicas de desintoxicación en Los Ángeles a lo largo de Los Ángeles imagínate todos los famosos que sabía dónde había negocio el señor hombre no lo va a poner en Soria que hay tres personas pues Matthew invirtió 500.000 dólares y al ver que después la cosa no fue para adelante ni para atrás que no funcionó vamos le dijo a Earl que se los devolviese y que hizo Earl pues se fue a Arizona no volvieron a hablar y jamás le devolvió el dinero y bueno como este vídeo vuelve a ser muy largo y entiendo que hay gente a la que le gustan los vídeos largos pero otra gente me dirá cállate ya vete al final voy a resumir sus siguientes años estuvo trabajando en una serie que se llamaba Go On que es algo así como continuar bueno pues no continuó porque también la chaparon a la primera temporada después él co-creó co-creó me suena fatal pero bueno que fue creador junto a otra persona de la serie The Odd Couple o algo así y como co-creador que fue también se puso a él como protagonista hombre no como veis él no perdía la oportunidad aparte de director guionista soy el protagonista que vas a buscar fuera otro para qué si estoy aquí la serie funcionaba bastante pero bueno él en ese momento entró en uno de los periodos de mayor dependencia entonces todo el peso de llevar el guion la dirección y demás cayó en el otro creador de la serie y bueno a él le fueron relegando un poco salía en la serie si la protagonizaba también pero tampoco estaba para mucho más en ese momento pero realmente el proyecto que más le ilusionó fue una obra de teatro que él mismo había escrito que se llamaba The End of Longing y cuyo protagonista se llamaba Jack y era una persona que tenía problemas de alcoholismo que a lo largo de la obra iban increscendo siempre quiero meter alguna frase en latín para quedar de culto y luego la cago increscendo como que cada vez pues los problemas iban a más ¿no? ¿a quién creéis que puso de protagonista? a él mismo la representación tuvo lugar en Londres donde la gente bueno agotó siempre las entradas era muy difícil ir a ver la obra lo que pasa es que la crítica no te creas tú y después estuvo representándola en Broadway donde tuvo que cambiar algunos chistes porque los británicos son más salvajes en Broadway la gente es mucho más conservadora y no se pueden decir según qué cosas y también las reseñas muy positivas no es que fuesen y me gusta mucho que lo diga porque al final hay mucha gente que probablemente si se ponen a escribir sus memorias y han escrito una obra cuyo guión y cuyo protagonismo ha recaído en ellos mismos no te van a decir en el libro autobiográfico la gente decía que era una mierda y eso es muy honesto para que la gente lo diga pero es que precisamente Matthew Perry por lo que veo yo que no le conocía personalmente era así pero vamos con un suceso bastante curioso y es que a los 40 años Matthew Perry ya tenía ganas de tener una relación seria con una chica con la que formara una familia y conoció a Laura que era la hermana de la novia de un amigo suyo que bueno al principio Laura pasaba de él pero al final acabó conquistándola lo que pasa es que a la vez él fue a una fiesta conocía a una camarera que se llamaba Rome Roma ¿sabes? pero Ron que le pareció como que había mucha química entre ellos ¿qué hizo él? se decantó por la primera por Laura que le hacía sentir como en casa le hacía sentir muy bien muy cómodo o se decantó por la fogosa Rome pues se decantó por las dos porque estuvo saliendo con las dos al mismo tiempo vaya que luego pasaron los días y tal y ya dijo él me tengo que quedar con una por favor no les puedo hacer daño y se quedó con Laura y ya estando con ella solo con ella volvió a tener miedo a que ella le dejase a que algo fuese mal y él volviese a sentirse abandonado respecto a la experiencia con su padre siendo un niño porque realmente el resto de chicas les había dejado él y para poder llevar esta ansiedad que le provocaba la situación empezó a tomarse otra vez pastillas al principio en pequeñas dosis pero bueno al final cuando llevas mucho tiempo tomando pastillas necesitas dosis mucho más altas para sentir sus efectos y viendo lo mal que estaba Laura decidió terminar con él decía que no esto que no era para ella él se fue al centro de desintoxicación y allí se sintió tan solo porque siempre que había estado en una clínica alguna de sus novias del momento en el que estuviese habían estado a su lado protegiéndolo pero en ese momento él estaba solo ¿qué hizo cuando terminó la desintoxicación y salió? fue a buscar a Laura imaginó que ella estaba esperando con la carita empapada que llegase con rosas que no importa si es muy tonto ella era así llegó a su casa con las rosas estuvo hablando con ella y de repente mientras estaban hablando alguien entró por la puerta entró Rome por la puerta de la casa de Laura Laura se fue con ella a regar las plantas y Matthew Perry se quedó así como ¿qué está pasando? ¿no? se supone que estas dos no se conocían ¿vale? bueno pues resulta que sí que se conocieron y que se contaron la una a la otra que habían estado saliendo con él al mismo tiempo se dieron cuenta por las fechas y se habían hecho muy amigas putadita pero bueno a veces nos merecemos las cosas resulta extraño vivir en un mundo en el que tu muerte habría supuesto una conmoción para mucha gente pero no habría sorprendido a nadie en este punto de la historia vamos a empezar con las partes un poco más tristes resulta que el 19 de julio de 2019 estando él ingresado en una clínica de desintoxicación de repente le empezó a doler muchísimo 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 el estómago llamó a su mejor amiga que a la vez era su asistente y le dijo me está pasando esto y ella le dijo vamos ahora mismo para urgencias porque estaban en un hospital clínico pero no hacían operaciones ni nada no era urgencias era simplemente para tratar las desintoxicaciones y una de las enfermeras que estaba allí le dijo no le pasa nada quiere que le lleven al hospital para que le den unas pastillas que sí bueno pues la asistente le mete en el coche y le estaba viendo fatal así que empezó a conducir muy rápido él se quejaba del ritmo de ella de que había baches de que no estaba conduciendo con mucha prudencia y de que le doyía mucho el estómago y en un momento del viaje se desmayó cuando llegó al hospital se despertó y tuvo algunas alucinaciones del dolor que estaba sintiendo en ese momento que ni siquiera sabía que el dolor te podía llevar a tener alucinaciones pero bueno en ese momento lo descubrió así que por no seguir viendo las cosas raras que estaba viendo cerró los ojos y lo estuvo cerrado durante dos semanas tiempo en el cual estuvo en coma resulta que por el consumo de opio o e e e imagina se le había explotado el colon a sus familiares les dijeron que había un 2% de probabilidades de que saliese vivo de aquella noche en la que uno le había explotado el colon dos le habían tenido que operar y tres le tenían conectado a una máquina ECMO que básicamente se encargaba de oxigenar su cuerpo de manera externa pero pasadas esas dos semanas se descubrió que lo había conseguido se despertó claro cuando se despertó y preguntó ¿qué me ha pasado? y la madre le dijo ¿te ha explotado el colon? él dijo ya es lo que me faltaba desde luego aparte le dijeron que en uno de los intestinos tenía una fístula y que no daban con ella estuvieron un mes para dar con la fístula una fístula creo que es básicamente un agujero que supura pus según la RAE fístula se define como cañón o arcaduz por donde pasa el agua u otro líquido eso no instrumento musical de viento no conducto normal generalmente ulcerado y estrecho que se abre en la piel o en las membranas mucosas pues eso es lo que tenía él en uno de los intestinos pero una vez lo encontraron ya le operaron la cosa iba bastante bien pese a que le dejaron una cicatriz en todo el abdomen y que le pusieron una bolsa de colostomía que es básicamente que cada vez que hacía deposiciones tenía que limpiarse la bolsa que es una bolsa física no como la del súper no es la bolsa del día no pero es una bolsa que hay que cambiar sacar las heces y volverla a poner o realmente no sé si se puede usar la misma me imagino que sí si está limpia no sé es que estoy hablando de unos términos que me podría haber informado pero es que soy youtuber ¿sabes? yo me encargo de cambiar la batería a la cámara cuando se la acaba cuando ya le mandaron a casa sentía una leve molestia en la cicatriz pero bueno para que le siguiesen dando pastillas y medicación dijo que le dolía bastante y le dieron oxicontin pero como la dosis que le proporcionaba el médico no le hacía absolutamente nada intentó conseguirla en otras fuentes los que no son dromedarios que están ahí por las calles de lo malo para él o lo bueno la verdad es que estaba en un edificio en el piso 40-41 y que tenía a su asistente y a varios trabajadores intentando controlar que él no saliese de la habitación para que no consiguiese esos medicamentos ese material cuatro veces lo intentó y cuatro veces fracasó le pillaron las cuatro veces que intentó reunirse con un tal camelliti para que le pasase esas cosas y lo volvieron a mandar a rehabilitación en aquella ocasión la clínica le parecía una cárcel además la bolsa de colostomía se le rompía cada mañana y amanecía lleno de mierda de su propia mierda pero de mierda un día de hecho de la desesperación de estar allí se empezó a dar golpes con la cabeza en la pared se dio cabezazos con muchísima fuerza y lo llenó todo de sangre cada día que pasa corro el riesgo de morirme la capacidad para mantenerme sobrio no es algo que lleve dentro poco después ya durante la época pandémica que vivimos en 2020 él estaba en Suiza recuperándose de nuevo de la adicción en ese momento estaba saliendo con una chica y para que ella no le dejase le pidió matrimonio a ella y le dijo si quieres tenemos un hijo y tenemos perros y de todo para que no le dejase para no estar solo y otra vez para que le diesen medicación volvía a decir que le dolía muchísimo la tripa así que los médicos le dieron medicación pero bueno al final dijeron mira te vamos a operar de la espalda para intentar corregir esos dolores de tripa no sé cómo funciona esto le querían poner algo en la espalda un cachivache pero no sé con qué motivo pues se pasó toda la noche antes de esa operación ingiriendo hidrocona y ya en quirófano a la mañana siguiente los médicos le pusieron propofol que al parecer es la cosilla que acabó con la vida de michael jackson pues en ese momento su corazón se paró y estuvo así parado durante cinco minutos cinco minutos en los que uno de los suizos que trabajaba allí estuvo haciéndole una rcp que le rompió ocho costillas pero que le mantuvo con vida al final se recuperó debido a tener las costillas rotas no pudo participar en una película que le hacía muchísima ilusión que es esa película que se llama no mires arriba en la que sale Leonardo DiCaprio Meryl Streep y más gente tú imagínate en el momento en el que estaba Matthew Perry haber podido salir en esa película aunque fuese un cameo aunque fuese unos segundos pero le hubiese hecho mucha ilusión y oye igual le hubiese ayudado a impulsar su carrera pero bueno por supuesto mucho mejor que simplemente se le rompiesen las costillas porque la alternativa no era la que nos hubiese gustado cuando dejó la clínica dejó Suiza y se volvió a Los Ángeles seguían en pandemia seguíamos en pandemia a todos y no podíamos salir a la calle entonces eso para él fue una gloria bendita básicamente porque no tenía que salir a la calle podía beber en su casa perfectamente solo y también porque era como vale esto de la pandemia es un problema que está fuera de mi cabeza no solo me afecta a mí lo que también se agradece fíjate tú mal de muchos consuelo de tontos sí y yo tengo que reconocer que para mí también fue como ah pues bueno pues no podemos salir de casa me la suda tengo Netflix en un momento de lucidez dijo pero que me voy a casar de qué porque claro él estaba prometido con la chica esa con la que se prometió antes de entrar a rehabilitación en Suiza y dijo no lo estoy viendo un perro de qué nada nada cortó la relación básicamente porque él no quería estar con ella lo que pasa es que no quería tampoco estar solo entonces fue la forma de agarrarla de aferrarla a su vida y en ese momento su padre y un ayudante de sobriedad que yo no sabía que esto existía es básicamente una persona que se encarga de comprobar que está sobrio se fueron a vivir con él pero realmente siguió tomando las mismas pastillas que le llevaron la primera vez a la clínica de rehabilitación y de nuevo otra vez tuvo que ir a una clínica pero lo cierto es que cuando escribió este libro las últimas páginas daban un mensaje de esperanza de que su vida había cambiado y de que realmente en ese momento estaba bien sobre todo después de haber vivido lo que él consideró que era una experiencia religiosa cuando estaba fatal estaba en un momento muy bajo y de repente unos siete minutos empezó a sentir una especie de felicidad que él lo interpretó como una señal de Dios que le estaba diciendo te estoy mostrando el camino y pasados los siete minutos fue como ahora que sabes que existe búscalo ya no libro una batalla eterna contra las DR y el alcohol ya no siento la necesidad de encenderme un cigarrillo automáticamente para acompañar el café por las mañanas me siento más limpio más fresco y tanto mi familia como mis amigos se han dado cuenta hay en mí un brillo que nunca antes habían visto y con respecto a sus compañeros de Friends escribió David Swimmer que consiguió mantenernos a todos juntos cuando podría haber ido por su lado ganando más que los demás por decir que teníamos que ser un equipo lo que nos permitió ganar un millón de dólares a la semana se agradece la verdad gracias David y Lisa Kudrow porque aún no ha aparecido una mujer capaz de hacerme reír tanto como ella Courtney Cox que hizo creer a toda América que una chica así de preciosa querría casarse con un tío como yo Jenny por permitirme quedarme mirándola esos dos segundos de más cada día y Matt LeBlanc que cogió al único personaje con perfil de cliché que había en la serie y lo convirtió en el más divertido a todos ellos podía acudir con tan solo levantar el teléfono pero ahora sí hemos llegado al final ya sabéis que hace unos días nos despertamos con la noticia bueno yo me desperté me desperté a eso de las 6 de la mañana había ocurrido unas horas antes en España horario español y nos despertamos con la noticia de que Matthew Perry había fallecido y de que había encontrado su cuerpo en una no sé si en un jacuzzi en una piscina hay diferentes informaciones respecto a cómo se encontró al cuerpo y lo que había hecho ese día esto significa que hay gente que se lo está inventando cosa que no soy capaz de entender la verdad gente que se considera periodista poniendo el titular más capcioso y morboso del mundo para que la gente clique me parece horrible pero bueno creo si no me equivoco que ese día por la mañana el día en que falleció había ido a jugar al pickleball pickle no sé es un deporte que yo no conozco debe ser como una especie de combinación de badminton tenis de mesa pádel tenis había estado jugando con un amigo después había ido a su casa le había dicho a su asistenta que fuese a hacer un recado se metió en la piscina y precisamente en esa piscina fue donde se le encontró unos minutos o unas horas después sin vida ya que más o menos a eso de las 4 de la tarde había llamado a emergencias avisando de que se encontraba mal la policía ha dicho que no se han encontrado estupefacientes cerca de la piscina que no parece que haya sido un crimen desde luego y atribuyen su fallecimiento a un ahogamiento en la casa sí que había medicación pero no estaba cerca de la piscina y sí que es cierto que hacía unos días 6 días antes de fallecer había publicado en instagram una serie de fotos seguidas que mucha gente las interpretó y lo puso en los comentarios como una especie de reclamo estaba pidiendo ayuda de alguna forma eso es lo que la gente pensaba y es que en las frases que acompañaban a las fotos se refería a sí mismo como madman y concretamente en la última foto que subió en una piscina puso así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien soy madman madman es el título de uno de los capítulos del libro este de su autobiografía y es un capítulo muy corto en el que cuenta una anécdota en la que una noche estaba de fiesta y conoció a un director muy famoso que se llama Shyamalan o algo así que se puso a hablar con él durante toda la noche y finalmente resultó que ese hombre ni siquiera se parecía al director que no era Shyamalan que era simplemente que con lo borracho que estaba pues la había confundido la gente le puede dar la explicación que quiera lo cierto es que hasta dentro de unas semanas me imagino que no sepamos los resultados del examen toxicológico si no se hace público casi que mejor no es necesario además en el libro dice la adicción es como el Joker solo quiere ver arder el mundo en una referencia también al mundo de Batman y ya para terminar este vídeo lo único que me gustaría decir es que por favor dejéis de pedirle a los actores de Friends a sus compañeros de reparto que se pronuncien no os deben nada para qué queréis que pongan un post simplemente para poder compartirlo para poder decir ay qué pena para que ellos satisfagan una necesidad que tenéis vosotros de saber que están muy preocupados que están tristes no lo acabo de comprender realmente pero es que si entras a los Instagram de todos los compañeros en los comentarios de la última publicación aunque sea de hace 7 siglos la gente le está diciendo ¿por qué no pones nada? esto al momento de que se supiese la noticia o sea no sé a lo mejor no he puesto nada en Instagram porque realmente me importa y estoy verdaderamente mal y no lo voy a utilizar simplemente para tener 4 millones de likes en una publicación por ejemplo y bueno en fin ya está otro vídeo larguísimo probablemente espero que lo hayas disfrutado déjame un comentario hablando del del tiempo que hace en tu ciudad en este momento más que nada para saber que has llegado hasta esta parte porque si no me podía haber callado en el minuto 20 te quiero decir si luego no has escuchado más y si queréis que cuente más vidas de gente célebre ya sean contemporáneos gente de la historia o lo que sea me lo podéis dejar en algún comentario sobre todo me podéis dar ideas de sobre quién queréis que hable y por mí ya está nos vemos en el próximo vídeo tengo redes sociales maquena lx en todas ellas un besito para ti y me pido I'll be there for you when the rain starts to fall I'll be there for you